Este es un breve informativo de Noticias 12. Admiten recurso de apelación en el caso del Dr. Edgar Parrales. El Ministerio de Salud brinda recomendaciones para evitar contraer enfermedades de la temporada. La tasa de desocupación laboral aumentará en este 2022, proyecta la Cepal. La policía incauta más de 99.000 dólares al crimen organizado. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias!